Con tus manos, píntase, y si vieron los naves, de sus olas de nueve, vengan con oídos, y con tus manos, píntase. Soy Dios, Señor, que por el niño se quiera ganar, vengan con oídos, y con tus manos, píntase, y si vieron los naves, vengan con oídos, y con tus manos, píntase. Volveremos al cielo, todos los prediquios, para ver las naciones, sí, que nos ha preparado. Me imagino lo lindo, si la veré tan bella, cuanto más en el cielo, sí, con su dulce presencia. Gracias. 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 Gracias.